¿Qué ves con esto que empieza a parecer como una complicación severa? Bueno, me parece que estamos entrando en la fase pragmática del plan Caputo, ¿no? Con las prepagas, donde ya el mercado no ajusta demasiado de acuerdo a los parámetros originales. La confesión del presidente Mireille la semana pasada de que probablemente en junio se vuelva a tener déficit justamente porque hay que pagarle a Camesa, que es la que paga a las generadoras de electricidad, porque hay un problema ahí serio. Y por otro lado, esto del propio ministro de Economía postergando aumentos tarifarios. Creo que estamos en fase pragmática del programa económico. Casi como la política que Nido de Ratas negocia en Cámara de Diputados en la economía, ¿no? Digamos que sí. Creo que estos primeros cinco meses fueron los que mostraron con más crudeza cuáles eran las ideas básicas del programa y ahora va a haber que ir ajustándolas a la real política. Muy interesante lo que decís. Bueno, y vos habías anticipado, Pancho, cómo no crece el empleo privado. ¿Qué es esto? Claro, porque tiene que ver con la discusión de la reforma laboral que ni vos ni Gerardo Martínez le llaman reforma. No hay reforma. Dicen modernización. Estoy de acuerdo con Gerardo Martínez, sí. Viste. Me la banco. Pero veamos lo que pasó los últimos diez años con el empleo para ver si está dando resultado la regulación, ¿no? Mirá, el empleo privado desde 2012 para acá creció 4%. La población creció 12. La población activa creció 12, con lo cual acá tenés una retracción real del 8. El empleo público, mirá lo que creció, 36. Y el monotributo, que es la salida que encuentra un sistema cuando no logra incorporar empleo de calidad en relación de dependencia. Bueno, tenés cuentapropistas, algunos muy exitosos, como Luis Novaresio, por ejemplo. Uf, imagínate. Veamos el gráfico. Tan contento es el autónomo. Mirá qué interesante esto. Acá lo mismo, pero en las líneas. El monotributo es lo que más crece. El 2012, fíjate que estaban más o menos parecidos. Por eso la Argentina se estanca este año. 2012, que además empieza el CEPO, recordemos. Axel Kicillof viene con el CEPO. El monotributo, el verde, el más arriba, el que más crece. 182. El empleo público, esto sería base 100, ¿no? El empleo público y el privado es muy impresionante porque está completamente estancado. Si vos te alejas, no crece. Es una línea que parece... No tiene vida. Es bueno lo que traes porque es la demostración con datos indiscutibles de que el viejo sistema no era que generaba empleo privado. Era estupendo y todo esto. Cuando uno pelea con los que dicen, entregan los derechos de los trabajadores. Acá entregaron los derechos de los trabajadores. Porque no hiciste crecer el empleo privado. Exactamente. Y también muestra cómo creció el empleo público, ¿no? La Argentina hoy no tiene tanto desempleo en tasa, entre otras cosas, porque el empleo público se convirtió en una alternativa, porque se flexibilizó, de hecho, el mercado y la gente trabaja por su cuenta y por los planes sociales. Obvio. Déjame decir, Tarlo Alustó, cuando él habla del empleo público que ha crecido. Nunca tuvimos un gasto público tan alto y tantos empleados. ¿Tenemos mejores servicios? Ni te lo contesto porque la gente... ¡Claro! Totalmente. Gran informe. El Salvador Vitelli es este gráfico. Nos vamos a la mesa. Bueno, esto también es una demostración de que algo había que hacer. No se hizo gran... Para mí no hay reforma laboral. No, y claramente lo que se muestra ahí en el gráfico es, primero, que son empleos los que se crearon de menor productividad. ¿Qué quiere decir eso? Hace que ahí le faltaría una línea, como para completar, que es el nulo crecimiento del PBI. El PBI está estancado. El PBI hoy es el mismo que teníamos hace 12 años atrás, en términos absolutos. Entonces, eso indica claramente una economía con enormes problemas para crecer y, sobre todo, generar el empleo más productivo que es, en general, del sector privado puro. Claro. Sí, señor. ¿Cómo ves por qué hay dentro de todo esto una buena noticia, aparentemente, que es que está desacelerándose la inflación de manera bastante significativa? ¿Qué es lo que está viendo? Sobre todo en las dos últimas semanas, lo que estamos viendo nosotros con nuestro traqueo semanal, es que, en particular, en alimentos y bebidas, la inflación se está desplomando muy fuertemente. Muy fuertemente. Es probable que en abril hayamos tenido una inflación de alimentos del orden del 3-4%, no más que eso. Por lo menos esta es nuestra medición en analítica. Y la inflación núcleo, que es la que tiene en cuenta los precios que, de alguna manera, siguen las reglas de mercado, si se quiere. Los precios regulados, tarifas y los precios estacionales, frutas y verduras, está en torno al 7%. O sea, hay una caída importante de la inflación y probablemente tengamos estos próximos meses caídas adicionales. Y ahí la pregunta es, ¿eso es un síntoma de que está cayendo la actividad y que, entonces, no termina siendo una buena noticia? ¿O va a permitir que se reactive más rápido porque la economía va a estar más sana? Nunca hay una única causa, Pancho. Yo te diría que hay, obviamente, un impacto de la caída de la actividad económica y, básicamente, del consumo privado, que ha caído muy drásticamente después de las fuertes subas de la inflación en diciembre, enero y febrero. Obviamente, el salario real no se ha recuperado de esos impactos. 25% de inflación en diciembre, 20% en enero. Pero te agregaría, obviamente, el ajuste fiscal y monetario, la sequía de pesos hace que se contraiga también el consumo. Y un tema clave es la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad del dólar y los dólares financieros. Hoy pensemos que tenemos un nivel de dólar alrededor de mil pesos que es inferior, en términos nominales, al que teníamos en octubre. Se enoja mi ley cuando le dicen que está trazado el dólar. Viste que se enojó en la Fundación Libertad. A ver, ¿quién tiene la medida? No me acuerdo cómo era. Es cierto que entre los economistas hay una eterna discusión de si el tipo de cambio es de equilibrio o no. Lo que se llama el tipo de cambio real de equilibrio es muy difícil saber en una economía, y más en una economía tan volátil como la Argentina. Pero también es cierto que cuando uno compara precios en la Argentina versus el mundo, ya ni siquiera los países limítrofes, sino países desarrollados, y estamos realmente caros en muchos servicios. Muy caros. Y ese es un punto no menor. Entonces ahí hay un indicador, no estamos en los 90, no es la convertibilidad, pero, digamos, hoy hay bastante... Cuando uno mira que los precios o los viajes a Chile, para poner un caso, están agotados, bueno, hay un indicador de que el tipo de cambio en la Argentina muestra cierto atraso. Es interesante porque uno de los que dice que está retrasado es Cavallo. Sí, 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 fue el padre del atraso. Claro, él aprendió de lo que pasó. Sí, yo creo que sí. A ver, las comparaciones siempre son un tanto odiosas y a mí no me gustan hacerlas. Este no es un modelo parecido al de los 90, aunque, digamos, haya cierto tufillo en algunos sectores y creencias en ese sentido. Pero claramente estamos en un modelo en donde se busca apreciar o fortalecer el peso, apreciar al peso, justamente para bajar la tasa de inflación. Yo creo que el gobierno, y con esto que hablábamos antes, prepagas, pagos acá a mesa, y el congelamiento de las tarifas para estos meses, indican que el gobierno está buscando tener un impacto, yo te diría casi comunicacional de la política económica, de tener una tasa de inflación muy baja, que muchos no preveíamos, me incluyo, y que indican, digamos, de alguna manera, que el gobierno, ese es el objetivo central. Ah, pero qué interesante esto que estás diciendo. Más allá del dato objetivo de la baja inflación, vos crees que es el caballito de batalla que le permite decir... ¿Ven que el esfuerzo vale? O sea, es como un ariete de comunicación. Y es que me parece que es la principal preocupación de la sociedad en materia económica, que baje la inflación. Entonces, el gobierno le está dando a la clase media cierto alivio, con todas estas cuestiones que hablábamos antes, por un lado, y por otro lado, le empieza a mostrar algún resultado concreto. ¿Pero cuándo crees que ese alivio la gente lo va a poder sentir? Porque, digo, en la práctica yo no conozco a alguien que lo esté sintiendo en general. No, es... Porque aflojan alimentos, como vos decías, pero de golpe Tarifas pega un salto, digo... Bueno, pero Tarifas ahora Caputo decidió, digamos, postargar aumentos, plancharlos de alguna manera. Pensemos que... Pero ya hubo algunos saltos que repercutieron, obviamente. Entonces, digo, me parece que la gente en la diaria no lo llega a percibir. A ver, si uno cree que el mes que viene va a sentirlo en su bolsillo... No. La verdad que no, porque, insisto, el impacto inicial, 25% de la inflación en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero, bueno, eso es muy difícil de que se resuelva de la noche a la mañana. Ahora, lo que uno sí ve claramente es que lentamente la tasa de inflación va a bajar y se va a ubicar en una zona más difícil después, que es la zona del 5 o 6% mensual, en donde la inflación se vuelve un monstruo complejo de domar. Es fácil bajar la inflación de 20, 25, si planchás el tipo de cambio, como hizo el gobierno, e hizo un ajuste fiscal y monetario muy grande. Después se vuelve difícil, sobre todo porque tenés inercias, porque tenés contratos atados a la inflación pasada, porque tenés una historia de más de 10 años. Ya no podés pisar nada, o sea, eso te queda ahí latente. Exactamente, se hace difícil, se hace difícil. Porque lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, digamos. La experiencia internacional indica Chile, Colombia, países que han derrotado la inflación de manera sistemática. Brasil este año va a cumplir 30 años del plan real, digamos, que batió la inflación, cuando la inflación en Brasil era un problema, te diría, mayor que en la Argentina, ya por los fines de los 80 y principios de los 90. Bueno, me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a niveles de inflación. Elevados para los estándares internacionales, y el gobierno va a tener que ahí hacer más sintonía fina. Y sintonía fina es un plan de estabilización, no sé, convertibilidad austral, mile y plan. Clave, la clave, la clave, Luis, es mostrar que tiene fortaleza el Banco Central y el Tesoro para sostener el ajuste externo y sostener el ajuste fiscal. Esa es la clave. Básicamente, ¿por qué? Porque vos tenés que tener un tipo de cambio que va a estar apreciado, pero que no se aprecie tanto, justamente para incentivar también que te ingresen dólares. Claro. Ese es el punto de fondo. Si vos apreciás mucho el tipo de cambio, las exportaciones no tienen rentabilidad. Y ese es el problema de fondo, justamente para crear un círculo virtuoso de crecimiento de las reservas. ¿Los créditos hipotecarios que están saliendo, te parecen razonables, atractivos? Me parece, sí, a ver, me parece que en este contexto todavía la inflación es muy alta, me parece que todavía sigue habiendo, digamos, incertidumbre, pero bueno, son decisiones de bancos privados, sobre todo el hipotecario, que es el que ha sido líder, digamos, históricamente en ese segmento. Yo creo que va a haber una demanda todavía tibia, en tanto y en cuanto no se termine de consolidar esta sensación de estabilidad que estamos viendo. Bueno, 1.040 al dólar, bueno, nada grave. Nada, nada para hacer. ¿Y cuándo la recuperación vos crees que va a ser, como dice el gobierno, rápida, en B, o como dice la Kunza? En L. En L, no, la Kunza te dice que el riesgo era L, que él lo veía como el logo de Nike. Sí, el logo de Nike. La pipa de Nike. Y yo coincido con Hernán, sí, creo que, digamos, un rebote en B no es factible, porque el consumo, que es el principal motor de la demanda de corto plazo, va a seguir deprimido, lo que decíamos antes. Para poder salir, vos pensás que el 70% de la demanda total, incluyendo inversión y exportaciones, es el consumo. Tenés consumo público cayendo claramente, el ajuste del gasto, y el consumo privado muy golpeado por la caída salarial. Entonces, ahí me parece que tenés un problema. Es probable que tengas un camino un poco más lento de crecimiento, que es lo que muestra, para que lo tengamos en claro, el shock de diciembre, el shock de la devaluación de diciembre, fue el tercero más significativo en la historia argentina, del Rodrigazo a esta parte. El Rodrigazo fue el mayor, el segundo fue la salida de la convertibilidad, la salida del 1 a 1, y el tercero fue este. Incluso mayor que el del 89 de la función. Este es un dato no menor. Y ahí lo que uno ve, hicimos un trabajo en la analítica, las recuperaciones posteriores a esos shocks del PBI, del consumo, de la inversión, de las exportaciones, son lentas. No hay una B. No hay una B.